Muy buenas amigas y amigos, nos encontramos en el centro de acopio y compostaje de la Municipalidad de Jiménez, rodeado de las autoridades locales, de las compañeras que trabajan en este centro, de los técnicos responsables de este proyecto extraordinario en el cual participan además de los gobiernos locales, el INDER, que ha provisto los fondos que también se están usando aquí. Este es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el país, si no el mejor, me decía la señora Viceministra de Salud, la doctora Anchía. La señora alcaldesa y sus compañeros y compañeras han trabajado por más de una década en este proceso, que ya es un proceso de transformación cultural de primer orden. Este es uno de mis últimos destinos en esta visita que he realizado a la provincia de Cartago a lo largo del día. 124 millones de colones ha invertido el INDER en este centro. En la mañana estuvimos en dos centros educativos emblemáticos, ambos son extraordinarias muestras del compromiso de nuestra sociedad con la educación. Uno construido en 1929, otro fundado en 1834, pero que entró en funciones en 1936 en su última edificación, que es Patrimonio Nacional. Después estuvimos en un centro diurno, también aquí en Juambiñas, en la ciudad de Juambiñas, ahora en este centro y más tarde en el centro de la ciudad de Cartago. 4 millones de dólares se han invertido en ese centro provistos por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Como ven, una combinación de actividades productivas y de protección del medio ambiente, de administración de los patrimonios de sostenibilidad, entrega de obra de infraestructura escolar y ahora también muy pronto un espacio en donde la comunidad cartaginesa podrá reunirse para escuchar la música maravillosa que los jóvenes de nuestro país están desarrollando. Acabamos de tener un ejemplo magnífico aquí también en Jiménez. Así es que ha sido un día muy fructífero, estoy muy contento, les agradezco mucho la recepción tan cálida que me han dado, muchas felicidades a las compañeras que han hecho un esfuerzo tan grande y lo siguen haciendo por traerle beneficio a sus comodidades. Construimos democracia, condenamos con honestidad, que estén muy bien.